El tema de Jonathan Ruger a la selección de Honduras sigue generando comentarios, opiniones divididas, unos a favor, otros en contra. En las últimas horas, quien habló, amigos, ha sido el portero de Panamá, César Samudio, quien milita en la liga hondureña con el maratón, recientemente estos dos arqueros se vieron las caras y Jonathan Ruger terminó como el vencedor tras esa victoria del Motagua ante maratón de 2 por 0, que hizo ver muy mal al conjunto verdolaga y que bueno, al final César Samudio fue figura en este partido para que su equipo no fuera goleado, pero no pudo evitar mantener el invicto ni la valla en cero. En cambio, Jonathan Ruger no recibió ni un tan solo gol en este clásico de las M's. Ahora, amigos, esto de la convocatoria de Ruger a la selección nacional, que bueno, ya terminó el microciclo, así como puede ser que lo vuelvan a llamar y pueda que no lo vuelvan a tomar en cuenta por todo el revuelo que generó el portero de Panamá, seleccionado de Panamá, uno de los tres porteros que utiliza el técnico Tomás Christensen, habló respecto al tema de Jonathan Ruger y apoyó, realmente apoyó que el técnico Reinaldo Rueda decidiera llamar al portero naturalizado catracho, algo que a muchos les ha costado asimilar y que creen que podría generar cierta molestia en otros guardametas que son hondureños, que bueno, ya dieron opiniones en los guardametas catrachos y muchos no están tan cómodos que se diga porque muchos se han reservado sus opiniones y esto quiere decir que no apoyan al 100% esta convocatoria del jugador. Ahora, ante la lesión de Hugo López y la sanción de Edric Mengíbar, toma fuerza la posibilidad de que Jonathan Ruger pueda ser el portero titular para ese compromiso de repechaje ante Costa Rica. Pero, ¿qué ha dicho César Samudio respecto a la convocatoria de Jonathan Ruger? Bueno, en la reciente conferencia dijo lo siguiente. El guardameta panameño, que es de los mejores o si no el mejor guardameta que tiene la liga nacional, pero juega para Panamá, dijo lo siguiente. Siempre he dicho que si las opciones están y se puede, hay que hacerlo. Si tiene el nivel y la ley dice que es hondureño, hay que usar esa opción. Las selecciones potencias la utilizan y ¿por qué aquí no? Igual, es un tema que traerá opiniones divididas, pero me parece bien que hayan tomado en cuenta a Ruger. Él es un tipazo, es un caballero. Inclusive, hemos hablado y compartido opiniones. Si una persona ama al país sin haber nacido aquí, hay que valorarlo. Seguramente, si le toca jugar ante Costa Rica, lo hará bien porque es un gran portero. Fueron estas las declaraciones de César Samudio respecto a la convocatoria de Jonathan Ruger a la selección nacional. Y bueno, amigos, entre colegas se apoyan. En el caso de César Samudio ha mostrado su apoyo y, bueno, quién más que un guardameta tan destacado como Samudio para destacar las cualidades que tiene Jonathan Ruger y que, bueno, en su mayoría creen que el portero nacido en Argentina tiene las condiciones necesarias para defender el arco ante Costa Rica. Pero bueno, esa será una decisión del técnico Reinaldo Rueda de si utiliza a Harold Fonseca, a Marlon Licona o a Jonathan Ruger. Cualquiera de los tres puede ser puesto en ese partido tan importante que tendremos ante los ticos. ¿Pero qué opinan ustedes, amigos, de estas declaraciones que dio César Samudio? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!